Música Nos encontramos en la arena Jalisco y que mejor con una de las grandes empresas Impacto Y el día de hoy nos encontramos con Emperador Azteca ¿Cómo te sientes el día de hoy? El día de hoy estuvieron tres exponentes al 100% dándose al tú por tú Y el día de hoy ¿Qué te llevas de esta gran lucha? La verdad es un gran aprendizaje Por lo todo el gusto de haber enfrentado a un luchador como Taurus Que yo no tenía el gusto de haberlo enfrentado Pero ya nos medimos, ya nos conocimos Y ya le puedo demostrar que en un mano a mano te puedo dar mucho de qué hablar Emperador Azteca, ¿Qué sorpresas vienen en este año? ¿Qué viene para Emperador Azteca? ¿Nos puedes compartir un poco? Seguir creciendo, seguir echándole ganas Seguir avanzando como lo hemos hecho hasta ahora Y simplemente ser lo mejor Entregarme al 100% para la gente que paga un boleto Y nada más, ser el rudo de moda Ser el rudo de novedad Y seguir agradando a la gente Emperador Azteca, me llama mucho la atención tu equipo ¿Cómo es que nace esa creación de tu máscara? ¿Cómo es que nace Emperador Azteca? ¿Me puedes platicar un poco? Por la pasión y el amor que le tengo a mi raza de oro A mi raza de bronce A mis antepasados Y soy muy orgulloso de ser mexicano Soy muy orgulloso de ser luchador Porque la lucha libre identifica a México La lucha libre es cultura nacional Y la lucha libre es conocida a nivel mundial Gracias a los mexicanos ¿Qué consejo les da a todos esos jóvenes Que quieren impulsionar este deporte? Que se preparen, que vayan con profesores capacitados Que no, porque manden a ser un equipo Abren un Facebook Y se den a conocer como luchadores Que ya son profesionales Hay que tener una licencia Y ser avalada a nivel nacional ¿Cuántos años tiene Emperador Azteca? 8 años como profesional Y 12 Entrenando luchas Muy contento, la verdad muy agradecida por toda la gente Gracias a toda la gente de Guadalajara Jalisco De la arena Jalisco Que nos atendió Y nos abrió las puertas Como se debe Como se debe tratar A un verdadero Emperador Azteca Gracias a ti Emperador Azteca Seguimos tomando Y estuvimos una de las mejores empresas Y Empresas Impacto Me despido Esto es Mucha Libre Teleconte Y espérenos con más propuestas